Y no te llevas de vosotros, no te llevas de vosotros, no te llevas de vosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, no te llevas de vosotros, no te llevas de vosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, no te llevas de vosotros. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!